un proyecto de reforma parcial a la Constitución. Con este anuncio, el presidente ecuatoriano Daniel Novoa promueve la posibilidad del retorno de bases militares extranjeras a territorio nacional, algo que quedó prohibido en la Constitución elaborada en 2008 durante el mandato de Rafael Correa y que provocó la salida del puesto de operaciones avanzadas de Estados Unidos. Salió la base de Manta en el año 2009 y simultáneamente a renglón seguido los norteamericanos establecieron dos bases más, dos bases militares en Colombia. En Colombia ya existen siete bases militares y en ese país no se ha logrado parar el narcotráfico. El constitucionalista Salim Zaidán explicó que el proceso para lograr esta iniciativa debe atravesar varias etapas para su aprobación, lo que tardaría algunos meses. Una vez aprobada por la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral tendría que convocar a referendo ratificatorio, con lo cual lo más seguro es que el 13 de abril, que se realiza la segunda vuelta presidencial, tengamos una papeleta adicional. En el movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Correa ya se adelantan argumentos contra la iniciativa. Lo cierto es que como proyecto político fuimos quienes embanderamos el tema de la salida de la base de Manta porque se podía hacer desde el Estado con capacidades propias sin necesidad de depender o requerir otro tipo de criterios externos. Desde el gobierno se afirma que se necesita respuesta nacional e internacional para enfrentar el conflicto armado contra las organizaciones criminales que han incrementado la violencia e inseguridad en las calles. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.